...comentario bíblico, ahí tenemos diferentes tipos de documento cristiano para que los miembros vayan asolviendo de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? A nuestra mano derecha, a la mía, a la suya, a la izquierda, vamos a encontrar el segundo cubículo. Aquí encontramos que es la habitación de las danzoras y de los hermanos de servicio, ahí se visten, ahí ellos se arreglan, etcétera, etcétera. Por ahí tiene una puerta para salir por detrás, para poder ya salir al público vestido después que danza. Allá al fondo vamos a encontrar tres cubículos importantes. El primero es el sonido. Por eso ustedes ven que en nuestro altar no tenemos amplificación, no tenemos personas pasando ni movilizando micrófono, porque allá tenemos una cabina donde está la consola, donde está el actor, donde está toda la música que está pasando para que usted la pueda escuchar. Allí está un DJ cristiano, DJ Albert, que hoy le tocó. Allí lo vemos medio carpito, ¿verdad que sí? Vamos a tener que ponerle cabellito, ¿verdad? Allí está, allá en la cabina. En la oficina del centro, el cubículo del centro, ahí no la abran, está bien, muchas gracias Pastor Menta. Ahí encontramos lo que es la oficina de la visión. Ahí están las hermanas pastoras que dirigen la oficina de la visión, ahí están los documentos de la iglesia, ahí ellos preparan todos los programas, ahí tienen el archivo de la congregación, ahí todos los pastores de red van a reportar de su trabajo. Y ahí están las pastores de la oficina de la visión, de la encargada de la oficina de la visión, ahorita la vamos a conocer. Y en la mano izquierda mía a la derecha, en el tercer cubículo, ahí encontramos lo que es el cubículo del servicio. Ahí cuando vamos a hacer picadera o vamos a pintar algún refrigerio, ahí hay que ser preparados. De manera que nosotros estamos tratando de organizar la casa de Dios para que la gloria de Dios siga descendiendo. A nuestra mano izquierda podemos ver nuestros aire acondicionados que hoy no están funcionando porque cambiamos la luz que estaba en 110, nos dio mucha brega a hacerlo, a 220 y los aires no pueden funcionar con energía de 110 y no 220. Pero ya en los próximos días, denle un aplauso al señor, vamos a tener nuestro aire acondicionado funcionando junto a los ventiladores o a los abanicos. Este templo era nuestra casa, la compramos casa personal cuando yo pertenecía aún todavía a la iglesia de Dios incorporada. aquí nos mudamos, aquí dimos nuestros primeros pasitos en un pequeño espacio hasta que el señor nos arrebató como en abril de 2008 y tumbamos las paredes y nos mudamos hacia otro lugar y sembramos este espacio para gloria y honra del señor. ¡Aleluya! Junto a mi esposa, que quiero que se ponga de pie, ahorita la van a conocer, la profeta, la Virginia Gutmann, la cual quiero que me den un fuerte aplauso en esta noche. ¡Aleluya! Junto a mis tres hijos, tanto hembras como varones, nuestra hermana Loani, Laura y Emanuel, yo quiero que estén pasando por aquí, Loani, Laura y Emanuel, por favor, ellos son mis tres bebés, ¡Aleluya! Son de servicio, Loani está trabajando en el servicio, lanzó ahorita, pero ya tiene los uniformes de servicio, aquí está el servidor, Emanuel, para servirle lo que ustedes deseen, está nuestra hermana danzora Laura. ¿Cuánto le dan un aplauso? Gracias a la gente de la familia. También de mi querida madre, nuestra hermana Ana de la Rosa, también yo quiero que se ponga de pie, esa elegante señora, que salió elegante porque se parece a su hijo. ¡Aleluya! Agradezco a esos hermanos, óigame, que han estado con nosotros, cuerpo a cuerpo, el hermano José de Olmoquín, nuestra hermana Mariana, nuestra hermana Nuris, son de aquellas hermanas y hermanos que estuvieron con nosotros desde el inicio, junto a otros que no están quizá presentes, que quizá se me escapan, pero no están aquí. ¡Aleluya!